Mi amor, no me digas que yo quiero salir también y vamos a Chihuahua. No, no, ya la regué, ya la regué. No, ahorita, ahorita, ahorita van a ver, ahorita la regué. Te voy a correr, lo voy a decir, te voy a decir. ¿Qué, qué, cómo lo hicimos? Mira, eso, ahí. Oye, mi amor, no me digas que no y vamos a mi casa, a la Unidad Santa Fe, la próxima semana. ¿Qué, cómo lo hicimos también? ¿Qué, cómo lo hicimos en el sector de la Unidad Santa Fe? Sí, porque lo hicimos en el sector de la Unidad Santa Fe.